El día acabamos de terminar de tener un excelente almuerzo con Luis Eduardo. Sí, esto está claro. Acabamos de compartir al finalizar almuerzo el proyecto. No está listo Luis Eduardo, sin embargo no desecha la opción de más adelante. No. Una persona muy interesante. ¿Qué quisiera decir Luis Eduardo? No, que sí, en este mundo hay opciones y puede que no se tomen ahora, puede ser más adelante, pero nada es, como dice, estajante. Pero cada cual también tiene sus propias visiones y también sus propios objetivos y de pronto algunos objetivos lo casan con otras opciones, pero no es tampoco que diga que desecha de plano algo, porque ya no es cierto. Bueno, es parte de la tarea. Es como postulando Miranda más adelante. Excelente, es parte de la tarea, estamos en el proceso, recuerden la meta, es al 2020. Síganos y danos me gusta.